Y ese es un prerequisito. Inversión. Y cuando hablamos de inversión, estamos hablando del personal, de la gente que está trabajando en los centros de I más D, de gestión del conocimiento, cuánto invierten las organizaciones en gestión del conocimiento, tecnologías, marketing, etc. Esto es una información de segundo semestre del 2008. Aquí hay un top, ese es el top de las compañías más innovadoras, de todos los segmentos. Entonces, claro, hay unas que están en ese, estas tres que resalto arriba, que son, que no tienen nada que ver con alimentos, pero es ilustrativo. Y solamente quise resaltar las de alimentos, de las que tenemos información. ¿Qué quiero que miren en esta diapositiva? Esta columna. Esto es cuánto están invirtiendo estas organizaciones del total de sus ventas. Y olvidémonos de estas tres, que invierten cerca del 10% o más de sus ventas en innovación. Eso es una barbaridad. Vámonos a Nestlé. Tres y medio por ciento de sus ventas. Y ventas medidas en billones de dólares. 92 billones de dólares al año. Otro más natural. Péxico. Tres con uno por ciento de sus ventas. Y el que menos aparece es Danone, con cerca del uno por ciento de sus ventas. Eso es inversión. Eso es apuesta. Riesgo es otro de los elementos. Y esta gente entiende que hay que apostar duro para ganar duro. No hay otra alternativa. La ecuación es que hay que innovar y que no hay mucho tiempo para hacerlo. Entonces hay que innovar así no sea perfecto. Y a veces nos quedamos en las organizaciones pensando en generar un modelo perfecto. No, hay que salir, hay que salir y salir primero. Y a lo único que le tienen miedo es a ser mediocres. Y ser mediocres no es ni ser destacado, ni ser el más malo. Son esos que están ahí agachados que no tratan de diferenciarse en nada. De que no los vean. Liderazgo. Y ahora me encantaba la pregunta que Diego hacía de cómo hacer las organizaciones más innovadoras. Y este es uno de los elementos absolutamente revolucionarios cuando uno habla de innovación. Y es que tenemos que cambiar el modelo de innovación que tenemos. ¿Por qué? Porque es que ya necesitamos seres líderes que sean capaces de transformarnos. Con lo que hoy somos, ya logramos lo que podíamos lograr. Necesitamos cambiar para lograr cosas distintas. Y eso requiere de liderazgo. De un fuerte y profundo ejercicio de liderazgo. Porque necesitamos gente que sea capaz de darle a las organizaciones estos elementos. Que sea capaz, que tenga la visión, que sea líder de líderes, que sean inspiradores y que generen pasión por el cambio. Fundamental. Los errores son una fuente importantísima de aprendizaje. Pero no per se, no tropezarme tres veces en la misma piedra. Necesitamos de un liderazgo para que eso se vuelva capital. Y que promuevan temas de la biodiversidad. Si en un departamento de I más D, donde normalmente se confluen solamente ingenieros, y está muy bien porque los ingenieros, yo soy ingeniero, somos grandes hacedores, pero las ideas que se nos van a cobrir son siempre las mismas. O muy parecidas. Necesitamos de gente que esté llevando cosas distintas. Y eso lo tiene que saber quien esté liderando un proceso de estos. Este es otro elemento que me encanta. Porque esto parte de ver las organizaciones como un ecosistema de innovación. Y un ecosistema es algo que está metido, relacionado con otro montón de cosas y que se relaciona. Y así hay que ver la organización. Uno no puede pretender sabérselas todas. Generalmente suceden cosas mucho más importantes y emocionantes fuera de las empresas. Pero para eso hay que generar una red. Y generar una red, poder medio relacionar con todo lo que hay afuera. Centros de investigación, laboratorios, universidades, con el consumidor, con clientes, con proveedores y con otras compañías similares. ¿Para qué es importante esto? ¿Para qué tengo yo en cualquiera que sea mi negocio tener una red de esta? Porque esto te da capacidad. Esto te multiplica la capacidad de generar innovación. cuando yo me conecto con centros de investigación y laboratorios lo que voy a generar es una alianza en los temas de interés. Cuando yo me conecto con universidades es porque puedo gestionar el conocimiento y puedo traer el estado del arte a mi organización. Yo necesito generar interacción con los consumidores. Necesito que me ayuden a desarrollar mis productos. Necesito generar interacción con mis clientes. Nada mejor que trabajar con el cliente en un desarrollo. A veces no es fácil pero es absolutamente efectivo. Proveedores. Y atreverse a trabajar con compañías hasta similares a la de uno. La competencia no está en este tipo de colaboración. La competencia es una competencia que se da finalmente en el mercado. Entonces, ¿por qué no nos ayudamos en este proceso? Otro elemento son los procesos y la innovación hay que verla como un proceso y el proceso es una cosa que tiene entradas hay una transformación y produce un resultado. Eso es un proceso. Y eso tiene dos elementos fundamentales. Lo primero es que si la innovación no parte de un mandato de la alta gerencia eso se va a quedar por allá guardado como en un área de I más D. Y de vez en cuando cuando las cosas están muy críticas entonces cogen a los de I más D y los exprimen. No. Esto se conecta con liderazgo. El número uno de la organización tiene que ser el primer sponsor, el primer convencido convencido de la innovación. Si no les va a costar mucho. Y cuando yo veo la innovación como un proceso pues yo tengo que verlo transversal a la organización no solamente en los departamentos de I más D sino ojalá en todas las áreas de la organización. Y aquí solamente traje otros dos ejemplos que son todo el tema de cadena de abastecimiento y todo el tema de comercialización donde hay enormes oportunidades de innovar. Enormes. Nueva Venta que es una de las compañías nuestras del grupo lo que planteó fue una forma distinta de vender. Está vendiendo las mismas galletas solo que las vende por catálogo. Aquí en ese día no creía nadie. Diez años atrás nadie creía en que se podían vender galletas por catálogo. Fueron siete ocho años no sé me equivoco de pérdida pérdida entre comillas porque lo que nosotros estábamos ahí era desarrollando un conocimiento que nadie más lo tenía. Cuando alguien más decide entrar a hacer ventas por catálogo nosotros le llevamos la medio bobaíta de diez años o más y le va a costar alcanzarnos. Y eso es innovación eso es salirnos a hacer una cosa diferente y no hemos hablado de producto es la misma galleta que no hemos hablado de producto.